Para recaudar fondos dentro de la colecta de la Cruz Roja, Alejandra Guzmán, presidenta de las Damas Voluntarias, anunció una noche bohemia en Playa Mamitas y donde participarán amigos de la benemérita institución. Vamos a organizar una noche bohemia en beneficio de la colecta nacional. Nos hemos acercado a Playa Mamitas con Jorge Marzuca y su equipo. Aquí está Omar acompañándonos y estamos enloquecidos de poder dar una nueva oportunidad de hacer una gran fiesta y juntar para la colecta. Es un donativo de 100 pesos y vamos a hacer una noche mágica en donde vamos a estar celebrando una bohemia con cantantes locales de voces increíbles y en especial de amigos de Cruz Roja como por ejemplo a Yana Garrista con su sax, a Darío Flota que va a venir acompañando y bueno y tantos amigos más.